El Chayo Valencia parece que va a ingresar en este... Y Jeremías para el equipo del 2001. En el 2001 se va a ir... Me parece que está el escano, creo que está abandonando el campo. En el equipo... Sí, el escano sale... Oscar Grau. Entonces el escano se va como lateral, Jeremías se va delantero y está ingresando Freddy Novela. Y el jugador que haya salido en el equipo representativo de Los Tilos no vemos al jugador François Gauthier, ¿no? Me parece que no está en el equipo de Los Tilos. Comenzó este segundo tiempo, los últimos 45 minutos en la narración del Garri Nalbarte. Así es, se inició la parte complementaria. Uno para Los Tilos, cero para el dominio del Chancayillo. Mariano Nagaro va tocando con Angulo. Este para Roja nuevamente con Angulo. La pelota arriba, arriba, arriba. Buscando ahora al jugador. Leonardo Jeremías le pega. La pelota se va desviada fuera del terreno de juego. El saque de arco para el elenco de Los Tilos. Saca el patito San Martín. Buscando a Freddy Novela por el sector izquierdo. Ahí está Freddy. Se va frenando. Busca atrás ahora para el Chumpir. Ramírez. La pelota arriba. Buscando ahora para el jugador Obregón. Está buscando ahora la huacha. Está ahora Barturén. Se recupera Barturén. Viene quitando. Viene una falta de abadurro la huacha Monteverde. Está Barturén. Va tocando ahora por el sector derecho. Aparece el jugador. Cuidado. Se quedó dormido. Va a jugar como lateral, me parece. Julio Lescano. Gustavo. Ahí está ahora Roberto Cabrera. Toca atrás ahora con el jugador Dustin Abranson. Este va buscando a la huacha Monteverde. El balón ahora para el jugador Elchevedía. Ahí está amagando el Cheve para dentro y para afuera. Sacó a dos con un amague. Ahí va Elchevedía. La tiene ahora por el sector derecho. Aparece el jugador Dustin Abranson. Este va ahora para el jugador Denilado. La tiene Denilado. Va Denilado. Busca atrás ahora para el jugador Dustin Abranson. En el fondo ahora para el Cañán Azalde. Toca, toca en corto. Ahora con Roberto Cabrera. Arriba buscando a Giovanni Palacio. Está va de cabeza ahora el jugador. El chica lo fría le regaló ahora para Obregón. Se va Obregón por el sector derecho. Le puede pegar. Se cierra el Coco Álvarez. Nuevamente Obregón. Va por el sector derecho ahora. En la marca va llegando el Coco Álvarez. Se va metiendo. La va a perder. Esta mañana Nagaro quitando el balón ahora para Barturén. Esta Barturén se arroja y comete falta. Jonathan Obregón. Tiro libre para la escuadra del 2001 de Chancayó. Lo que estoy apreciando también es que el equipo de los tilos, Alonso Díaz ha ido más como por el medio. Ya no por izquierda ni por derecha porque está por el sector derecho, el sector izquierdo, el jugador Novela. Así que se ha metido un poquito más por el medio. Alonso Díaz como organizador conjuntamente con la Huacha Monteverde. Pero en estos minutos, ya los dos minutos treinta, hay lanzamiento de esquina a favor del 2001, Garry. Así es la echaba el Cañán a Salde. Ante la remetida del popular Antoni Jung Salguero. Ahí tiro de esquina. La va a cobrar el jugador. Vamos a ver Pablo Barturén. Toma distancia. Le pegó la pelota arriba. Cuidado. Está solo Jeremía de cabeza. Nadie lo marcaba por el segundo palo. Atento el portero. El patito San Martín Agarro. Va sacando largo buscando a popular. Palacio. El Coco Álvaro está ahora. Tiene Angulo. Tiene Angulo. Va Angulo. Se amaga el solo. El balón ahora por el centro izquierdo. Aparece Pablo Barturén. Está buscando ahora para el mañana. Agarro. Ahí está Mariano. Pues acá se entró. Atento. Agarró el patito San Martín. Va llegando más en este segundo tiempo la escuadra del 2001, Gustavo. Falta precisión nada más. Falta precisión para poder definir. Mira, así estuvo en los últimos 15 minutos. 2001 estuvo mucho mejor. Crotilo, ahí ingresó, pero está indicándole que ya era de la posición adelantada. Así que Anthony Young le dice, más rápido, no se demore mucho. Los centros tienen que estar con destino de cabeza o algo para los centros de los jugadores del 2001. Anthony Young Salguero. Lo mismo que para este chico Alexander Soriano, que jugó muy bien en los últimos 15 minutos. Y Jeremia le reclama algo al señor Hugo Figueroa, porque la pota debe ir más atrás. Hay lanzamiento libre para los tiros. Ahí está un tanto sentido el Cañán Azalde. De cabeza Barturén busca ahora para Angulo. Muy larga la pelota. Estaba ahora el jugador Díaz. Se va a Alonso Díaz. Bucro, la 1 a 2. Estaba hasta ahí nomás. Con el Coco Álvarez. No puede Mariano Nagaro. El balón ahora está así. En posición adelantada Giovanni Palacio. Clarísima posición adelantada. Tiro libre para la escuadra blanca y azul del elenco del 2001. Cobra ahora, cobra, va cobrando el arrojero Rossini. Está el escano, busca ahora para el jugador Rivaldo. La tiene ahora Alexander Soriano. Busca ahora para Anthony Young nuevamente por el sector derecho. Va llegando a la marca ahora el Cañán Azalde. Ahí está el popular Rivaldo. Ah, maga para adentro, para afuera. Busca ahora para Soriano. El balón ahora para Roja. Este para Soriano. Destaco, va buscando a Roja. La pierna había una falta. Me parece dar la ley de la ventaja a Hugo Figueroa. Soriano arriba buscando a Jeremia. La viene peinando. Cuidado. No, aparecía la guacha para apagar el incendio en esa jugada peligrosa para la escuadra del 2001 de Chancayos. Gustavo. No se le esperaba ni Cristian Angulo ni Navarro porque se quedaron en la jugada. La plata posó por encima y estuvo ahí la guacha Monteverde para conjurar el peligro. Quedó muy mal parado el Jonathan Alcañán Azalde y lo mismo que el jugador el Chumpi. Así que Ramírez, ahí ataque nuevamente el estilo. Se va ahora Denilao. Se va metido en diagonal. Busca ahora para el jugador Alonso. Y está Alonso dentro del área. Por el sector derecho van sacando centro. Y balón ahora. Va, va, va. Freddy Novela. Se demoró. Le quitaron la pelota. Va recuperando el Coco Álvarez. La pelota por el sector derecho. Aparece ahora el jugador Alexander Rosaliano. Ataca a la gente del dominio. No hay chancayos. El pelotazo arriba buscando a Jeremías. Estaba en posición adelantada. La bandera arriba de Juan Guapaya. ¿Qué vio en esa jugada, Gustavo? Bueno, me queda la duda lo de John Salguero. Pero la de Jeremías sí estaba interviendo en la jugada. Indudablemente cuando interviene cualquiera de los dos era posición adelantada. Así que Jeremías estaba adelantado. Bien, el señor Juan Guapaya. Atento en la jugada. Va a hacer su servicio. El Chumpi Ramírez sigue 1 a 0 sobre los 6 minutos de este segundo tiempo. Así es, 6 minutos de la parte complementaria. El Chumpi Ramírez. La pelota arriba. Estaba Pablo Barturén de cabeza. La va a buscar ahora Roberto Cabrera. El balón ahora para la Huacha Monteverde. Está tocando en corto con Giovanni Palacio. Esta Palacio busca ahora para el jugador Freddy Novela. Se interna por el sector izquierdo. Vida levantando centro. Arrastró. Ahí está la Huacha Monteverde. Bonito, bonito, bonito. Bonito, bonito. Está Abregón. Y balón ahora para el jugador Novela. Puede sacar centro Novela. Ahí está el centro. Pasado. Va el Coco Álvarez peinando. La pelota ahora para el Chucky Denislao. Va a la marca Mariano Nagaro. Está el Chucky Denislao. Se frena para adentro. Se frena para afuera. Va pasando. Va pasando el Chucky Denislao. Ya está dentro del área Palacio. Va buscando nuevamente Denislao. Y estaba la bandera arriba del señor Palomino. Indicaba que estaba en posición adelantada el Chucky Denislao. Gustavo. Sí, se tomó una eternidad Palacio para doblar la pelota. Bien su ingreso. Pero estaba en posición adelantada el jugador Denislao. Que lo tiene realmente mal parado a Nagaro por el sector derecho. Que no lo puede marcar todavía bien Nagaro. Pero Nagaro también tiene la suya. Así cuando va al ataque también hace buenos centros. Con posibilidad de goles. Ataque el dominio. Ahí está roja la pelota de arriba buscando ahora Leonardo Jeremia. Se cierra el Cañán Azalde. Va quitando y toca ahora con el Chumpy Ramírez. Ahí está el Chumpy nuevamente por el sector izquierdo. El Cañán Azalde busca ahora para el jugador Cabrera. Cabrera encortada buscando ahora para Frey Novela. Va pasando Frey Novela. El balón ahora para el jugador Díaz. Está Alonso Díaz. Va imprimiendo velocidad. Se interna ahora por el sector izquierdo. Siempre busca su hábitat. Ahí está. Se frena la marca del Chicalo Frey. Va, va, va. Puede pasar. Está frenándose nuevamente. Le chocaba. Sí. Le chocaba Alonso en la marca roja. Se excedió. Me parece. En la individual ahí. Alonso Díaz, Gustavo. Estaba buscando que le cobre en falta, pero se le quedó la pelota entre los pies. Y cuida el ataque del dominio. Se va Leonardo Jeremia. La pelota viene cerrando ahora el Cañán Azalde. Por el sector izquierdo juega. Es muy bonita. Destaco. Se hacen autos pases. Va buscando ahora para Cabrera. La tiene Roberto Cabrera. El pelotazo arriba buscando a Giovanni Palacio. Va ahora el Chicalo Frías también. El balón ahora para Obregón. Jonathan Obregón. En la marca está David Goliat. Ahí va buscando ahora para el jugador Cabrera. Cabrera busca el pelotazo ahora por derecha. Aparece Denilao. La tiene Denilao. Va Denilao. Se quiere meter por el centro. Amaga para adentro. Va. Uy, cuidado le dejó. Va a ver a María para Pablo Barturín. Gustavo Fuerte contra el Chucky Denilao que lo amaga para adentro. Para afuera lo tiene loco. Lamentablemente no era la manera de marcarlo. Así que se ganó tontamente la tarjeta María. Pablo Barturín ya lo acondiciona y puede aprovechar Denilao por hacer ese sector. Ahí está la guacha Monteverde para pegarle de izquierda. Por el sector de Oriente Incruzado. Hugo Figueroa le dice a Mariano Nagaro. Tiene que estar más atrás. Va a pegarle la guacha Monteverde. Va a dar la orden el árbitro Hugo Figueroa. Está chequeando para que no haya roces ahí dentro de la área. Va la guacha. Tiro pasado arriba. Tento Rocini Alfaro. Agarró ese balón. Saca ahora para Alexander Soriano. Va Soriano por el sector derecho. En salida para la escuadra Blanca Azul. Había una falta. Está de Freddy Novela. Tiro libre para el enco. Dobino no se engañó. Cobra rápidamente. Roja. Roja ahora para Soriano. Va Soriano. Amaga nuevamente ahora para Juego Rojas. La tiene Roja. Busca ahora para Cristian Angulo. Ahí está Cristian Angulo. En el medio sector. Busca ahora por el sector izquierdo. Arriba, arriba para Mariano Nagaro. Me parece que se dejó correr. Tiene que dejarla correr la pelota. Quita a Chucky. Dennis Lau está jugando bien en la parte táctica. Porque si ese es su hombre, él sí lo sigue para todos lados, Gustavo. No lo deja accionar. Está cerca y está cobrando una mano. Está cobrando una mano del jugador Alonso Díaz. Qué bien, Dennis Lau llegando pues a no permitir que no llegue ni un jugador por su sector. Y sobre todo cerca del área. La perdió a Barturense. Va Giovanni Palacio. La pelota por el sector derecho. Por el centro aparece el jugador Obregón. Ahí está Palacio en la marca. El jugador Coco Álvarez viene quitando. Va buscando ahora para Angulo. Angulo, Angulo. Corría Rivaldo cuando tenía para tocarla. El Cañán Azalde. Va aventando está el Chucky Dennis Lau. Palacio estaba también para Turén. Le dejó la pierna arriba. Jugada peligrosa. Ahí está con Amaría Pablo Barturen, Gustavo. Vamos a ver. No sé si el árbitro lo mira a Cristian Angulo. Algo le decía. Y ataca nuevamente. Se estaba cobrando Dustin Abranson. Muy larga la pelota. La va controlando el Coco Álvarez. Ahí está el Coco. Va jugando ahora con Cristian Angulo. Levanta la mirada Angulo. Busca ahora para Mariano Nagaro por el sector izquierdo. Puede sacar un centro. Ahí está Mariano. Todavía no la saca. Ahora sí el centro arriba. Buscando cuidado a Jeremia. No la logró conectar. Atento por ahí. El Patito San Martín agarró ese balón. Uno a cero. Gana los tilos. Minuto once de la parte complementaria. Ahí está la pelota buscando Palacio. La viene peinando Palacio. Se cierra el Chicalo Fría. La viene regalando ahora para la guacha Monteverde. Ahí está la guacha. Busca ahora para Dennis Lau. Se va el elenco naranja. Nuevamente en corto con la guacha. Pide por el sector izquierdo. El jugador Alonso Díaz. Va Alonso. Uy, la pierna arriba de el jugador Soriano. Y esta se va fuera del terreno de juego. El lateral que corresponde para el elenco naranja de los tilos. Ahí está Freddy Novela. Va Freddy Novela buscando. Se revaló Alonso Díaz. Ahí está sacando ahora Soriano. Soriano busca ahora para el jugador Roja. Va Roja. Roja se demora una eternidad. Busca ahora para el escano. El escano a quien le regaló ahora la pelota. Para el jugador Ramírez. El chumpe. Se molesta el Coco Álvarez. No fue preciso. Ahí el escano. La tiene el chumpe Ramírez. Ahí está el pelotazo. Buscando a quien a la guacha Monteverde. La viene decabeciando a la guacha. Esta va Palacio Bolón. Ahora para Alonso. Va pasando Alonso. Burlo a Chicalo Fría. Va buscando ahora para Obergón. Ahí está Obergón. Ya se va a meter al área Obergón. Cierra el Coco Álvarez. Y la hecha afuera del terreno de juego. El tiro de esquina que favorece para la escuadra naranja de Los Tilos. Vamos a ver. Parece que el equipo de Los Tilos va a apostar a otro cambio. Van a llenar la pichita esa para poder hacer los cambios en cualquier momento en el equipo de Los Tilos. Ahí lanzamiento de esquina. Se acerca a Los Tilos nuevamente. Alonso Díaz en lanzamiento de esquina. Ahí está Alonso la pelota arriba. Obregón le pegó gol. Gol. Del defensor los Tilos. Jonathan Obregón. Saltó solo arriba de cabeza. Y sobre el minuto 12 de la parte complementaria coloca el segundo tanto para el elenco naranja. Dos para Los Tilos. Cero para el 2001 de San Caío. Líder de Deporte. Corriendo toda la cancha y por más de 19 años. El segundo tanto, Garry. Comenta ese gol, Gustavo. Bueno, lo anunciaba el Alonso Díaz que hace buenos centros y se venía el segundo. Lo dejaron solo. Ni el Coco Álvarez, ni siquiera el Chicalo pudieron alcanzarlo. Y solo el Jonathan Obregón de cabeza a su estilo. Aunque a mucha gente no le guste cómo juega el Jonathan Obregón. Pero es el hombre clave, el hombre gol en la parte de arriba del equipo de Los Tilos. Bueno, buen tiro de esquina y bueno el gol del Jonathan Obregón. Puso el segundo donde debe hacerla muy bien. Estuvo atento ahí el Jonathan Obregón. Y mostrando su calidad cuando tiene que mostrarla en el momento decidido. Dos para Los Tilos. Cero para el equipo del sorprendente dominio de San Caío. Ahí nuevamente y ataque. Se va, se va. Los Tilos está Giovanni Palacio. Espera la llegada ahora del Chucky de Dilao. Dos para Los Tilos. Cero para el 2001 de San Caío. Minuto catorce de la parte complementaria. Ahí estaba el jugador Díaz. Busca ahora por la izquierda. Está Freddy Novela. Va Freddy Novela. Se le queda un tanto ese balón. La va a perder. No la recupera. Estaba Alonso Díaz. Alonso el bombazo ahora por el centro derecho. Va buscando ahora para el Dendilao. Ahí está el Dendilao. Va Dendilao. Mano de Mariano Nagaro. Tiro libre para el elenco naranja de Los Tilos. Hasta ahora el mejor jugador del campo. Alonso Díaz. Gustavo Espinosa. Así es. Alonso Díaz viene a ser el hombre importantísimo en el terreno de juego. Pero no hay coviano del Chucky Cabrera que también es el hombre que tiene todas las pelotas y comienza a balizarte conjuntamente con Alonso. Ahí lanzamiento libre. Ahí está la pelota en el área. Se le pasó. Está, 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 está. ¡Gol! ¡Gol! Del defensor Los Tilos, Roberto El Chucky Cabrera. Sobre el minuto 15 de la parte complementaria apareció solo por el sector izquierdo ante la falla del portero Rossini Alfaro que no la pudo agarrar. Tercero del elenco de Los Tilos. Cero para el elenco del dos mil uno de Chancayos. Minuto 15 de la parte complementaria. ¡Gol! 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 Corriendo toda la cancha y por más de 19 años en la Copa Perú. ¡Garri! Comenta ese gol, Gustavo. Ese gol del equipo de Los Tilos no se acababa de celebrar el segundo tanto y otra gruesa falla ahora del portero y de la defensa. Tanto también del Coco Álvaro en complejidad. Bueno, la pelota no la pudieron rechazar. ¿Dónde estaba el Chicalo? Y ¿dónde estaba también el Escano? Lamentablemente se vino el tercero y podría venirse el cuarto en cualquier momento. Agarri sigue atacando Los Tilos. Se va desde el lado por el sector derecho. En la marca Barturé, el varón para Giovanni Palacio. ¡Esta la guacha Monteverde! ¡Viene gritando ahora el jugador Barturé! ¡Esta va Cristian Angulo y balón ahora para Mariano Agaro! ¡Esta Mariano! ¡Esta va la posición en detalle! ¡Estaba adelantado Leonardo Jeremia! Tiro libre en salida para la escuadra naranja que ya golea 3 a 0. Sobre el minuto 17 de la parte complementaria. Y va a ingresar el borrego Cojazzu. Se va Amador, la guacha Monteverde, Gustavo. Confirmado el cambio, Agarri entonces. Entra el borrego Pedro Cojazzu. Para el equipo de Los Tilos se va la guacha Monteverde. 3 a 0 gana Los Tilos. Encontró los errores en la defensa. Rebres y horrores del 2001. Lamentablemente en este segundo tiempo. Jugándose ya 18 minutos. Tiempo de Tropezán. 3 para Los Tilos. 0 para el equipo de 2001. Haciéndole recordar que los goles fueron empezando nada más que en este partido. En el primer tiempo a los 11 minutos. El gol del Giovanni Palacio. Luego a los 12 el Jonathan Obregón pone el 2 a 0. Y el tercero, el Chucky Cabrera pone el 3 a 0. En este partido de fondo. Y ahí está la tarjeta María para Alexander Soriano. En contra pues del jugador me parece, el Chucky Cabrera. Así es, correcto. La María para jugador Alexander Soriano del elenco del 2001 de Chancayio. Hay que tranquilizarse. Se está llenando de amarillas el equipo del 2001 de Chancayio. Y la próxima semana frente a la Alianza de las Salinas. Con Alianza de las Salinas podría ser el partido clave. Ahí está el jugador roja. Busca ahora para Soriano. Ahí la tiene Soriano. En salida a la escuadra del 2001. Va buscando ahora para el Lejano. Ahí está el Lejano. El pelotazo arriba buscando a Popular Rivaldo. Esta va de cabeza ahora el jugador Rojo. Asalde. La agarró el patito y saca de manos para el jugador Ramírez. Va a buscarla ahora el jugador Frey Novella. La va perdiendo. Va recuperando el dominio del Chancayio. La pelota la tiene Cristian Angulo. Ahí está Cristian Angulo. Busca por el sector izquierdo. Aparece ahora el jugador Nagaro. Le pegó. Fuera del terreno. El saque de arco cuando la gente está abandonando de a poco las garaderías. Nuestro primer escenario es el Chancayano, Gustavo. Sí, se está yendo por el sector derecho, izquierdo. Por la parte norte, sur. Van saliendo lentamente. Poco a poco la gente. 3 a 0, gana el equipo de los tilos. El público esperaba otro partido, pero está el dos mil uno perdiendo inevitablemente. Ahí ataca el dos mil uno. Ahí está Mariano, la pelota arriba. La viene sacando de cabeza el Callán Asalde. La pelota se va al tiro de esquina para el elenco del dos mil uno de Chancayio. Minuto veinte. Se van los negociantes también, Garri. Se van, pero se van ya porque no hay productos. Ahí está Pablo Bartolén para cobrar el tiro de esquina. Me parece que también va a ingresar el Ronnie Díaz. Ahí está Rivaldo que no nos puede conectar. La viene sacando ahora el Callán Asalde por el sector izquierdo. El balón arriba buscando ahora para Alonso Díaz. Está Alonso. Ahí se mete unos frenos altas y de roja. Lo empujaba con el cuerpo. Tiro libre para los tilos. Parece que va a ser hermano por hermano, porque Alonso se ha recotado un poquito a la izquierda nuevamente. Con Jaxo agarrado al medio. Pero me imagino que Alonso Díaz debe ingresar seguro para Alonso Díaz para cuidarlos para los partidos que restan. Me imagino, ah, es la oposición que puedo manifestar en este partido. Sobre los 21 minutos ya, tiempo extraoficial, va a ingresar el Ronnie Díaz, el hombre de mucha experiencia. El hombre que le hace fácil en el fútbol. Él es como Don Vídez Mosquera cuando comenta. Y dice que en el fútbol no hay nada ya inventado. Así que el que está inventando cosas está loco, decía él. Así que todo está en el fútbol. Tiene que tocar, movilizarse y hacerla simple. Eso es lo que hace el jugador Ronnie Díaz en favor de su equipo de los Tilos. Vamos a ver por cuál jugador va a entrar. Me imagino que para mí debe salir su hermano, seguro, Alonso Díaz para cuidarlo. Porque lo están golpeando a cada rato, Garry. Así es, viene de una para, de una lesión Ronnie Díaz. La tiene Cojazo, va buscando a quien a Palacio, mal el servicio. Ahí está el Coco Álvaro, busca al Chicalo Fría. La va perdiendo, está recuperando Giovanni Palacio. Y se va, se va Alonso Díaz. Ahí está en forma frontal. Atacan cuatro, defiende tres. El balón por izquierda, aparece Frey Novela. Llegó tarde Obregón. Va buscando ahora para el Chucky Denilado. Está Denilado, puede sacar centro. El balón arriba, quien no. Mal el servicio estaba ahora Soriano. Va Soriano. La viene perdiendo con Cabrera. La tira nuevamente Frey Novela. Tres a cero gana el equipo de los Tilos. El equipo naranja, está camino al título. El balón para Cañán Azalde. Busca atrás ahora para el jugador Dustin Abrazón. Nuevamente con el Cañán Azalde. Ahí está el Cañán. Busca para el Chumpy Ramírez. Ahí está saliendo de una marcación el Chumpy. Busca ahora para Alonso. Alonso atrás ahora para Roberto Cabrera. Este va buscando para Cojazo. La tiene el borrego Cojazo. Me parece que le hizo bien el ceviche del día viernes a Cojazo. Un cevichazo que le preparó el todo Cañamero. Ahí está buscando ahora para el Chucky Denilado. Ahí está el Denilado. En la marca Barturen va Cangrejo, Pota y Pejerrey. Ahí está el Chucky Denilado. Va buscando ahora para el borrego Cojazo. Ahí está Cojazo. El balón para el Cabrera. Esta Cabrera busca nuevamente para Denilado. El equipo dominio de Chancayó. Está como loco, no sabe qué hacer. El balón ahora la viene sacando roja. Esta va Soriano. Balón ahora para el jugador Lejano. Va el escano por el centro de derecho. Está habilitado. Sí va Rivaldo. Sí va Rivaldo. Ahí va Rivaldo. En la marca del Cañán. Va a pasar. Está dentro del área. Sí va a frenar. Ahí está. No se come la maga del Cañán. Va jugador Rivaldo. Nadie llega a la compañía. La viene quitando. La viene perdiendo, Gustavo. Sí, el escano lo estaba mirando. Lo estaba mirando. Si acercaba en un momento estaba viendo Líder TV online. Sigue perdiendo el equipo del 2001 por tres goles a cero. Pero hasta ahora no hay buena labor ofensiva del equipo de los Tilos. Sigue. Digo del equipo del 2001. Los Tilos es el que está llegando más al área. Va a ingresar Ronnie Díaz en cualquier momento, Garry. Así se va Angulo. Pararé con el dominio de Chancayio. Aquí estando ahora el balón. La gente de los Tilos. Se va, se va ahora. Frey Novela por el sector izquierdo. Ahí está Frey Novela. Se viene frenando. Atrás tiene Alonso Díaz. Va jugando en primera hora con el borrego. Ahí está Cruzada Líder Central. Va al servicio de Cojatsu. Estaba primero el Chicalo Freya. Va cabeza levantada. Busca ahora y toca para el jugador Roja. La tiene Roja. En corto ahora para Soriano. Este para el jugador Roja Freya. Va a ingresar también el Lele Romero. Seguro para que no le metan más goles al dominio de Chancayio. La va controlando ahora Barro Turen. Estaba Barro Turen. Arriba la pelota buscando a Jeremia. Primero estaba el jugador Dustin Garzón. Da pelota para Mariano Nagaro. Se va Mariano Nagaro. El balón para Jeremia. Va Jeremia. Bien en la marca. Había una falta de Jeremia. Tiro libre. Va a haber cambio, modificación en los Tilos. En el dominio de Chancayio, Gustavo. Sí, se va a aparecer el Chucky Cabrera. Lo van a sacar. Se va al descanso Cabrera. El número 12. Deja la capitanía. Vamos a ver quién se lo deja. Se lo va a entregar al mismo Ronnie Díaz. Lentamente abandona entonces el Chucky Cabrera. El autor del tercer último tanto de los Tilos. Va a ingresar el experimentado Ronnie Díaz con camiseta número 10. Y también va a entrar el L Romero. El Edinson Romero en cualquier momento va a ingresar en este segundo tiempo. Y ataque a los Tilos. Ahí está el pase del Ronnie Díaz. Va a ser el Chicalo Freya de cabeza. Busca ahora para el jugador Barro Turen. Barro Turen para Rojas. Ahí está Rojas. Cabrera por el sector derecho. Aparece el jugador Julio Lescano. Va Julio Lescano. Quiere pasar sobre la marca del jugador Díaz. La echa fuera del terreno de juego al lateral que corresponde para el elenco del 2001. Va Lescano. Juega de manos ahora con Soriano. Ahí está Soriano buscando Rojas. Rojas nuevamente para Lescano por el sector derecho. Ya se va, se va Soriano. Está va Lescano. Busca a quién. Había una falta. De Frey, Novela. Tiro libre, Gustavo, para el elenco del 2001. Sí, lo jaloneaba el árbitro. Pero si Hugo Figueroa lo sorprende, indica que hay tiro libre. Se va el número once, Lescano. Mira todo lo que tiene que correr. Así que tenía que haber ido nada por el sector de Occidente. Vamos a ver. Hay lanzamiento libre para el equipo del 2001. Lescano tuvo como caperucita roja. Buscó el camino más largo para salir. Va Alexander Soriano para pegarle ahora. Número catorce. Da la orden Hugo Figueroa. Le pegó directo al arco. Atento, seguro, frío. El patito San Martín agarró. Busca de manos ahora para el Chucky de Nilao. Este para el Rodríguez Balrone. Busca ahora para su hermano Alonso. Está Alonso. Uy, cuidado con Soriano. Ahí está Alonso. Retrocede ahora para el jugador Frey, Novela. Va Frey, Novela. Quiere pasar Frey, Novela. Estaba en la barca Soriano. No, cuidado con los manotazos. Le dice Hugo Figueroa. Está Rojas arriba buscando. Cuidado a Antoni Jun. Va sacando ahora el Cañán a Salde. El balón por el sector izquierdo. El balón va buscando a Jorge Ramírez. Toca en primera con el jugador Frey, Novela. Este para Alonso. Alonso va buscando a Cojasú. Lástine borró a Cojasú. El balón ahora para el Roni Díaz. Roni Díaz se intoxica y busca por derecha para el jugador Denilao. Ahí está Denilao. Nuevamente con la aduana. El Roni Díaz. Este atrás para Dustin Gabranzón. Abranzón para el Cañán a Salde. A Salde ahora para el borró a Cojasú. Este para Salde. Lástine se divierte la jugada del 2001. El de los Tilos va buscando cuidado. Recupera rápidamente el balón. Está Cojasú. Bonita la jugada. ¿Qué pasó hoy? No estuvo tampoco Alfredo Calistro. Ahí está Alonso Díaz. Busca ahora para Frey, Novela. Va Freddy. El balón ahora para Jorge Ramírez. En la marca va a llegar el Coco Álvarez. Ahí está. Bien pegada la raya. Bien pegada la línea. La pelota va saliendo lateral para el elenco. Naranja de los Tilos. Va sacando ahora el jugador Frey, Novela. Veintisiete minutos de la parte complementaria. Aprovechamos para el comentario de Gustavo Espinosa. Bueno, el partido me parece que ya está resuelto 3 a 0 para el equipo de los Tilos. Es el que mejor juega en el terreno. El equipo del 2001 ya no se ha podido recomponer luego del segundo tanto de la gente de los Tilos. Yo creo que los cambios que hace el profesor todavía no han resultado en ningún momento favorecido automáticamente en la parte ofensiva y no le ha dado resultados al profesor Lucho Pau. Bueno, ha habido lamentablemente las fallas en la línea defensiva y es por eso que el equipo de los Tilos anota a los tres tantos. Porque Obregón, lo mismo que Chucky Cabrera y Palacios, aprovechan las oportunidades que le da la defensa y el portero Rosini, bueno, realmente cómplice del tercer tanto. Pero ahí está los Tilos manteniendo su jerarquía en el terreno 3 a 0. Le va a sacar tarjetas María Novela por dejar la pierna arriba. Quedan casi entre 16 y 15 minutos para que termine este último 45 minutos. El Otilo que maneja el partido es el que lleva de la mano a todo este equipo, a su hinchada, a estar puntero más que nunca en el primer lugar. Me parece que con la ventaja de un punto sobre el equipo de Ground, la próxima semana el equipo de los Tilos también va a tener rival aparentemente con posibilidad de sumar tres más. Así que vamos a ver qué se puede dar en estos últimos cuartos de hora en este escenario en el Rómalo de los Tilos. Haciendo recordar pues que en el partido anterior el equipo representativo, haciendo un repaso, vamos para toda la fecha, el día sábado a Torreblanca, le ganó por cuatro goles a dos al Benjamín Viquerra, el Juventud Chancay uno a uno frente a Norte, Peralvío, el clásico, el equipo de Milgrado que está con 21 puntos, ganó dos a uno al Juventud Porteño. En el partido a las diez de la mañana el Muni empató con el defensor Chancay uno a uno municipal, Marítimo ganó cinco a uno al defensor Peralvío y Alianza La Salina que viene como el ave fénix, empezó mal y ahora está en el cuarto lugar, ganó tres a uno al Alfonso Ugarte y ahora el dominio uno pierde por tres a cero frente a los Tilos. Informó y hay ataque pues para el equipo representativo de los Tilos. Se va los Tilos, está el Rondidía por el centro derecho, en la marca va llegando el Jorro con Colobre, está buscando ahora para Palacio, se va Palacio, ahí está Palacio por la derecha, a Maga viene sacando centro, choca en el Chicalo Fría, no hay nada, dice el árbitro, recupera Rojas, el balón ahora para el jugador Angulo, la tiene Angulo, levanta la cabeza Angulo, busca ahora para el jugador Romero por el sector derecho, en primera hora para el jugador Jeremia, la tiene Jeremia, quiere pasar por esa banda, ese frena, está cerca Soliano, la tiene Soliano, va Soliano, quiere enfrentar, el balón ahora para Angulo, la tiene Angulo, le pegó arriba, está fuera del terreno, saque de arco para la escuadra de los Tilos que gana tres a cero, sobre estos treinta minutos de la parte complementaria. Bueno, también queremos indicar, Garry, que está con Felipe Carlos ya en la ciudad de Ocayama, hoy ganó, hoy ganó el equipo de Guaral, el equipo de Unión Guaral, por cinco goles a cero, al equipo de la Florida, el equipo de la vecina, del vecino centro poblado de allá, de Huerta Magaret, donde vive el Popó Solari, así que ganó Chacarita Wando, el equipo del profesor Víctor Chillon, nuevamente, se está metiendo en el grupo, pero estaba empatando en el partido de fondo, no, social Wando, frente al equipo del centro deportivo Palpa, ¿no? Va ganando Palpa uno a cero. Cuidadito, que Palpa también se quiere meter como tercer integrante para Guaral en la etapa provincial. Así que Unión Guaral y los naturales van a paso grande y gigante para ir a la etapa provincial de la Copa Perú. ¡Ataca los Tilos! Se va a los Tilos, esta rodilla de taco con Palacio. Bueno, la intención de Palacio, la pelota se va desviada fuera del terreno del juego. Va sacando la gente del dos píloro, Pablo Barsturen por el centro izquierdo. Ahí está, levanta la mirada, arriba el bombazo buscando ahora para Mariano Nagaro. Está Mariano Nagaro, se va frenando, amaga para adentro, para afuera, está buscando. Va, lo del servicio para Antoni Un. Está recuperando el borreo Cojasu, este para el Ronnie Díaz. Nuevamente para Cojasu, este para el Ronnie. La tiene la aduana del equipo, arriba, arriba, buscando a Obregón. Está habilitado Jonathan Obregón, va correteando ahora Chicalo Fría. Ahí está la pelota, lo viene superando a media, pero no la centra porque no hay nadie. Ahí está Obregón, aguanta, aguanta. El balón ahora para el Ronnie Díaz. Va buscando a Alonso, está Alonso, le puede pegar a Alonso, se le fue un poquito. Ahí está saliendo un tanto del área. El balón ahora para el jugador Freddy Novela. Va Freddy Novela, va pidiendo también Cojasu, ahí está Cojasu con Abraón. Ahí está Cojasu, le viene quitando el popular rival, recupera nuevamente Cojasu. El balón ahora por el centro de derecho. Aparece Dustin Abranzón. Ahí está Dustin, el balón ahora para el Ronnie Díaz. Busca para Cojasu, la tiene Cojasu. Va girando Cojasu, busca ahora por el centro de derecho para Dennis Laos. Está Dustin Abranzón. Dennis Laos toca, toca, se divierte la gente de los tilos. Ahí está Cojasu. Gira nuevamente para Dennis Laos. Ahí está el cuadro de naranja. No la aprieta tampoco la marca Dustin Abranzón. Va buscando a quien recupera ahora Pablo Barturén. Ahí está Barturén. Va girándose de la vuelta. No la suelta todavía, busca atrás ahora para el Chicalo Frías. Ahí está el Chicalo. Viene jugando ahora con el Jorge, el Coco Álvarez. Viene el Coco. Tuvo problemas el día de hoy. La gente del 2009 se han caído. Rojas atrás para el Chicalo Frías. Va buscando a Barturén. Cuidado. La pelota por el sector izquierdo. Este va buscando ahora para Mariano Nagaro. Va pasando Mariano. Ahí está en la marca Dennis Laos. Lo venía jalando. Falta, dice el árbitro. Hugo Figueroa, tiro libre para el elenco blanco y azul del elenco del 2001. Ya han caído. Está Pablo Barturén. Va buscando ahora para Soriano. La tiene Soriano. Va Soriano. No quiere rematar. Busca ahora Rojas en pared. Va Soriano. Le pegó arriba. Alta la pelota. Fuera del terreno de juego. Minuto 34 de la parte complementaria. La gente sigue abandonando, ¿ah? Sigue abandonando el escenario. Más de mil espectadores. Sí. Hoy día debe haber llegado a los mil espectadores. Ojalá. Ayer también sábado hubo irregular. Del palco suite también están quedando. Solamente veo top 4, 8 cabecitas. Adelante habían como 30. Así que también se manda el palco suite. Se van asados. Se van con su 4 por 4. Ataca el dominio. Se va roja. Buscaba Antonio. Muy larga la pelota. Atento el porterito. San Martín agarró ese balón. Viene sacando ahora en corto con el jugador Cojazo. Este para el Ronnie Díaz. Ronnie Díaz le mete un bombazo arriba. ¿Para quién? Para que corte Palacio. Pero se quedó parado. Palacio no entendió la jugada. Viene saliendo el Chicalo Fría. El balón ahora para Bartolén. Bartolén va tocando ahora con Cristian Angulo. Ahí está Angulo. Cabeza levantada. Arriba busca ahora. Nuevamente Rivaldo. Primero estaba el jugador Cojazo. La va buscando ahora. El jugador Cañán Azalde. Se queja de una falta. De Antor. Y un tiro libre para el elenco. Naranja. Ahí está el Tyson Lino. De Quepepampa. La pelota la tiene ahora el Ronnie Díaz. Busca en corto ahora con el jugador Alonso. Este para Cojazo. Dustin Gabranson. El balón ahora para Alonso Díaz. Denislavo rota. Y toca la gente de los Tilos. Está Alonso. Busca atrás ahora para el Cañán Azalde. La pelota ahora para el Chumpy Ramírez. Ahí está el Chumpy. Va buscando ahora para Frey Novela. Ya tiene Frey Novela por el sector izquierdo. Todo esto en su campo. Del equipo de los Tilos. Ahí va Alonso. Busca ahora para el Ronnie. Gira el Ronnie Díaz. Está libre, libre. Ahora el jugador Denislavo. Apareció por el sector derecho. Le pide Palacios atrás también. Le pide el Chumpy Ramírez. Muy individual. Está cometiendo falta Denislavo. Tiro libre en salida para la escuadra del 2001 de Yancayio. Está frente a Balón Pablo. Pablito Berturín. Todavía no la suelta. Que se acerque. Le dice nadie. Se acerca. Va tocando ahora por el sector derecho con el jugador Romero. Ahí está Romero. Se frena. Va tocando ahora con Alexander Soriano. Minuto 36 de la parte complementaria. Arriba Soriano. Va buscando ahora para el jugador Jeremía. Ahí está Jeremía. Ya se metió al arco. Ahí está Jeremía. Puede levantar centro. No lo hace. Amaga. Todavía busca atrás para Roja. Esta Roja levanta centro. Arriba. Ah, tiene a Bronzo que la viene sacando de cabeza. Complementa a Cojaso. Para Ronnie Díaz. Este para Alonso. Se viene a la contra. Se viene a la contra. Se viene a Alonso. Va a salir a la barca ahora el Chicalo Fría. Se frena. Busca ahora para el Ronnie. La pelota está en el círculo central. Este para Palacio. Va Palacio. Falta del jugador. El Coco Álvarez. Tiro libre para el elenco Naranja. Hoy no ha sido su tarde de Coco Álvarez. No ha podido con el Languila. No ha podido con el Jonathan Obregón. Fue cómplice de la primera jugada de gol. Se quedó con el balón y se la quitó el Languila Palacio para anotar el primer tanto. Luego en el segundo también se llegaron a quedar la defensa porque apareció el Jonathan Obregón para anotar de cabeza. Y el tercero con mayor razón donde también el portero también jugó en esa jugada. Que lamentablemente ni el Coco Álvarez ni el Chicalo tuvieron ni el Escano que estuvo en ese tiempo pudieron parar ese tercer gol que anotó el Chucky Cabrera. Tiene un rebote pues donde aprovechó en el área chica anotar el tercero. Gana tranquilo, se recrea a ritmo de entrenamiento. Gana el equipo de los tiros 3 a 0. Es una pena que a través del líder del TV online estemos viendo este partido que cómodamente los tiros, repito, a ritmo de entrenamiento. No está jugando bien el equipo del dominio. Hoy no fue su tarde. Hoy día no queremos decir que los gobiernos no son realidad el equipo del dominio, pero se le vienen los indios. Se le vienen bastante. Así que cercanos para buscar el tercer cupo para la etapa provincial de la Copa Perú. Me parece que el grado con el equipo de los tiros ya deben ser los serios candidatos del fútbol. Chan Callano en primera división a la etapa provincial. A pesar que jugamos la octava fecha y la novena. Agárrense porque va a estar más bonito que el día de hoy en esta semana por los resultados que se han dado en esta octava fecha del campeonato de primera división. Y hay lateral para el equipo del 2001 en jugador tendido. Vamos a ver, me parece que es este Nagaro que está tendido. Calambre. ¿No? Calambre seguro o debe ser alguna acción. Pero ahí lo vemos a nuestro amigo Mariano Nagaro tendido. Se va recuperando poco a poco. Lo van a poner en la camilla. Es alto él. Así lo van colocando poco a poco. Dos camillas necesitan. Vamos a ver, ahí está el chinito Guamaycari con este... ¿Cómo se llama el otro? Sanguchito. Sanguchito, el nombre del hecho de julio. Y va la fisioterapeuta para colocarle el hielo. Garry. Dice que te manda salud el popular Menú Chino. Está en la sintonía. Que venga a pagar su entrada, a colaborar aquí al estadio. ¿Cómo te vas a Tahuacho a pagar 10 soles el carro? Todavía tiene el carnet de medio, dice, me dice, 4 soles. ¿Medio pasaje? Medio pasaje tiene. Y encima entra gratis, secretario de Huacho. Aquí no quiere entrar gratis. Un saludo para Mauro Casa Verano que está en la sintonía del líder de deporte popular Menú Chino. La tiene ahora Cristian Angulo. Va, levanta la mirada Angulo. Por derecha estaba el jugador Redinson Romero. La tiene Romero. Busca nuevamente Angulo. 3 a 0 gana el equipo de los Tilos. Ya liquidaba el encuentro. 39 minutos de la parte complementaria. Da Dustin Abranson. Juega ahora con el jugador Denilao. Este para el Ronnie Día. La tiene el Ronnie. Perotazo, perotazo. Ahí está, ahí está. Va pasando Obregón, que está habilitado. Puesta el cuarto. Y está Obregón. Y está Obregón. Engancha. Le pegó. Chocó aquí al Coco Álvarez. Nuevamente Obregón. Y está Alonso. Le pegó. Chocaba ahora en el jugador Romero. No pasa en peligro. La tiene Alonso Díaz. Busca atrás ahora. Para el jugador Frey Novela. Va Frey Novela. Lo viene agarrando. Sí, Rojas cobra. Me parece la falta. El árbitro Hugo Figueroa. Ahí. Y lateral lo tiró libre. Ahí lateral dice. Ahí está Alonso. Busca ahora para el Borrego Cojacho. El balón ahora para el Ronnie Día. Por el sector derecho aparece el chico. Y ahí está también ahora Jonathan Obregón. No aprovechó el tremendo pase del Ronnie Día. Ahí va el Ronnie nuevamente. En corto con el Chucky. Le pegó. Le quemaba las manos al portero. Rosilio Alfaro saca a Barturén. Ahora la pelota por el sector izquierdo. Ahí está el pelotazo. Buscando a Germía. El balón ahora la tiene Dastigaranzo. Va tocando con el Cañán Gasalde. El Mariano Nagaro está calambrado totalmente fuera del terreno de juego. Está. Está. Está cuidado. Arriba la pelota. Busca Alonso. Y está Obregón. Y está Obregón. Le pegó arriba. Alta fuera del terreno de juego. Saque de Arco para el elenco del 2001 de Chancayó. La gente de Chancayó también. La gente de Chancayó también se va poco a poco. El popular Totía. El popular Totía. Se va toda la gente de Chancayó. Pensaban ellos hoy día ver un buen partido. Pero lamentablemente hoy 2001 no fue ni la sombra de los partidos anteriores. Y ahí están los tiros que va ganando tres. Volv a hacer cuidado. Está. Bonita la jugada por izquierda de Leonardo Jeremías para Anthony Unque de cabeza no la pudo conectar. Está triste, ¿no? Estaba solo el popular rival. La pelota se va afuera. Va sacando Ramírez. El balón por izquierda. Aparece el jugador Freddy Novela. Atrás nuevamente con el Chumpier Ramírez. Este va buscando al jugador Cañán Azalde. La tiene Azalde. La va buscando ahora por el centro derecho. La pelota para Dustin Abranson. El pelotazo arriba. Estaba de enislado. Va sin embargo recuperando Pablo Barturén. Estaba Barturén. La pelota ahora para el jugador Roja. Roja busca ahora por el centro izquierdo. Aparece, aparece el jugador Rojo. Henry Trinidad ingresó. Me parece por Mariano Nagar. Gustavo. Sí, confirmado. Entró Henry Trinidad. Por Mariano Nagar. Que ya se recupera. Está un poquito sentido del muslo, me parece. De la pierna derecha. Pequeño tirón, pero ya está caminando normal. Sí, está recuperando. Ahí está la pelota ahora para el jugador. Novela por el centro izquierdo. Va a pasar Novela en la marca de Romero. Ahí está Novela. Le viene quitando ahora el jugador Roja. El balón por el centro izquierdo. Aparece Alonso. Alonso, me parece que es el jugador de la fecha. Ahí está Alonso. Va Alonso. Toca ahora para Rondidia. Nuevamente para Alonso. Muy largo. Lo mató Ronnie Díaz. Va saliendo el Coco Álvarez. Esta verdad no puede tampoco Angulo. Recupera el Ronnie Díaz. El balón ahora para Héctor Ramírez. Cuando en estos momentos el árbitro. Dice que no hay tiempo para más. Se acabó el encuentro. Tres para el elenco de los Tilos. Cero para el 2001 de Chancayó. Comenta Gustavo Espinosa. Bueno, se acaba este partido de la octava fecha. Culminó la fecha entonces. Ganó los Tilos por tres goles a cero. Suma tres puntos más. Puntero en el campeonato con 22 unidades en atables posiciones. Se queda el equipo del 2001 con 15. Se le aproxima Alianza La Salina con 14. Estaba entre los últimos. Asimismo también hay que manifestar que Alfonso Ugarte hoy día perdió. Vamos a los resultados. Aprovechar antes de pasar con los amigos en Moral. Y también pasar con la información en lo que se refiere a los partidos que se han jugado el día de hoy y ayer. Ayer ganó Torre Blanca por 4-2 a Benjamín Viquerra. Juventud Chancay empató 1-1 con Norte Peralvío. Grau le ganó 2-1 al porteño. El Municipal 1-1, Juventud Chancay. Marítimo 5, Defensor Padre Vivo 1. Alianza La Salina 3, Ugarte 1. 2001-3, Los Tilos 3, 2001-1. Con respecto al partido, hay que manifestarle que es claro y preciso que el equipo de Los Tilos hoy sí jugó mucho mejor a comparar con otros partidos, como lo querían los hinchas, de golear, de gustar y de ganar. Eso es lo que ellos estaban buscando. Hoy, buen trabajo de Alonso Díaz. Buen trabajo también de Jonathan Obregón. Arriba, bien acompañado también, por supuesto, con el Anguila Palacio. Fue autor del primer tanto de los 11 minutos. Luego, el segundo tanto de Jonathan Obregón, que vino a los 12 minutos del segundo tiempo. Y el tercer tanto de Chucky Cabrera a los 15. Lamentablemente, hoy Coco Álvarez no estuvo bien en la defensa. Lo mismo que el Chicalo hoy día, Fría, no estuvo muy bien. El portero Rosines vio caer su valla por tres en tres oportunidades. La media volante hoy día, Cristian Angulo, estuvo solo, no tuvo colaboradores, no funcionaba el equipo del 2001. Y esto aprovechó Los Tilos, que inclusive en el segundo tiempo tuvo casi media hora en recreación, automáticamente recreando la pelota a ritmo de entrenamiento, no buscando hacer otro gol. Por ahí se le presentaron algunas oportunidades. Pero es claro y contundente, hasta de repente le ha quedado un poco corto los goles para el equipo de Los Tilos. Así que la hinchada debe estar contentísima, la dirigencia de Los Tilos, por ese 3 a 0 claro sobre este equipo del 2001. Que ojo, que con este resultado se viene quedando. Ya perdió el invicto y entonces queda el único invicto que se llama Los Tilos. Y el 2001, ojo, va a tener que jugar muy buenos partidos a partir de la fecha con su posibilidad de llegar a una etapa mencionada de la Copa Perú. Los Tilos y Grau son los punteros del campeonato. 22 tiene Los Tilos, 21 Grau con 14 unidades. Se encuentra con 15 el equipo del 2001 y con 14 las salinas. Y por atrás todavía sigue los demás equipos como Alfonso Ugarte, el Juventud Chancay. Bueno, vamos a ver qué pueda pasar en la próxima fecha. Amplia información el día de mañana en el programa habitual de Líder Deporte. Con esto vamos a... No sé si hay algo más que apreciar, Garry, para luego pasar a... ¿Ah? Vamos... Vamos a ver quién es... Pero por lo menos a ver la oportunidad. Nosotros vamos a culminar nuestra... Sí, vamos a culminar nuestra transmisión acá en Chancay. Vamos a ir, vamos a ir... Atención, don Felipe Carlos. Atención, Arturo Moreno. Nosotros damos por culminado nuestro trabajo aquí a través de Líder TV Online. Lo que pasó hoy esta tarde en este estadio en Romulo, los 8 de enero. Vamos a aprovechar para ir a don Felipe Carlos. Don Felipe Carlos, dejamos la posta allá en Ucayama para que continúe la información a través de Líder Deporte. Adelante, Ucayama.